Hey moza a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Nos encontramos aquí en Skywars y Mapita de Jungle A ver que nos depara Mapita de Jungle En el cofre, espero que sea bueno Porque Intentaré ganar Solo con los puños, eh, atento Solo con los puños A ver si se puede, y vale, la espada no Un reto que estamos haciendo aquí en el canal Ya hicimos uno ganando, siendo Aquaman Y a ver si podemos Vale, no me han tocado huevos, muy mal Vamos a intent... Vale, ya me vienen A ver A ver, a ver, a ver Amigo mío, no te voy a dejar pasar Solo podemos utilizar huevos Vale, ostras que nos rompe El huevo Que nos rompe el cofre Este, el puente Vamos por aquí, perfecto, y lo tiramos Vale, vale, ya lo hemos tirado Uff, a ver No tenía nada en su cofre Es que nos hacen falta huevos, eh Para intentar tirar a la gente Si no, va a ser muy difícil tirarlos a todos Con los puños Vamos, cogemos aquí Tres, uno más y otro Y creo que con esto ya Podemos hacer puente a la isla de la derecha Supongo Mmm No sé Joder Ah, vale, vale Yo estaba ahí diciendo Son team, en serio Pero de repente han pegado a pegar Han comenzado a pegarse Y he visto que no eran team Y ha ganado el que menos armadura tenía Perfecto Ojo que el tío viene Bloque aquí Bloque aquí Y ahí arriba Uff Le saltamos Le hacemos la de la voltecinga Y adiós Amai, que casi me tira Pero tío Madre mía Casi me tira Parecía que tuviera empuje o algo Ala Y me para de romper el bloque ¿Sabes? Bueno Al menos no se vuelve a poner No hay mucho lag Y a ver, vale Tenemos ocho más Aquí sí, vale Perfecto Llegamos Que no me venga nadie Faltan cinco personas No sé dónde estarán Ah, vale Uno, dos, tres Ah, vale Ya faltamos solo tres Perfecto Entonces vamos a coger otro bloque Bueno, otro Otro bloque de Sí, bloque de madera de tronco Del mapeta de jungle A ver qué tal sale aquí la cosa Tenemos que ganar, eh Para completar el reto Si no ganamos Oh, que me Oh, tú, tú, tú Que me comía el bloque Me he puesto encima del bloque Y me lo comía, ¿sabes? Se ha puesto la pantalla ahí en negro Vale, cogemos las patatitas Por si no tenemos nada Y a ver Eh, guau Se lo ha cogido todo el tío A ver Uno, dos Y allí tres Así que la fiesta Como está por aquí Vamos a hacer puente No llego, eh Vale, unos que se acaba de caer Y a ver Si tuviera huevos A ese lo podría tirar De verdad Pero No podemos Intentar ganar Solo me falta tirarlo a eso A ese, perdón Eh Joder Que se vuelva a poner el bloque Y a ver Ahora No, no, no Si se vuelve a poner El poder del lag Ahora Vale El tío se va Además de venir para mí Que voy poco equipado Ay Que voy poco equipado El tío se va Al contrario No sé A ver Uno, dos Vale, perfecto Y el bloque se vuelve a poner ¿Sabes? Necesito Doce para llegar Con ocho Creo que no, eh Creo que no Pero nos la podríamos jugar Pero no A ver Vale, el tío se está yendo para el medio Es lo que me pensaba Que iba a ir al medio Por eso iba allí Para que no le cogiera ángulo Y si tuviéramos huevos Ah, una caña Perfecto Ya lo hubiéramos tirado Pero como no tenemos No pasa nada Vamos a intentar ganar la partida Igualmente En este cofre No hay nada Tampoco Tampoco hay puente En serio Ay Bueno, vamos a comer Ahora en un momentito Porque no, no Creo que nos estamos quedando No No, no Me he quedado un bloque De morir El tío me ha tirado Con una flecha Casi me mata Vale, lo cogemos Y No lo veo Se debe estar hinchando A cofres Si, si, si Vamos a hacer puente Por aquí Muy Rápidamente Ojo Que nos tira No podemos Vale El tío se vuelve Para su isla Vamos a continuar Haciendo puente Y no podemos Quitarle el ojo De encima Ni un segundo Porque nos va a matar A la mínima A ver Cogemos otro Bloquecito Que nos da Cuatro Tablones de madera A ver Tío me está disparando Todo el rato Con las flechas No llego con la caña Es que tampoco tengo huevos Y el tío se ha chetado Que flipas Ahí en el medio Pero que flipas Y me está reventando ¿Sabes? Vale Se ha caído Si Ostras que salto En serio Que llego En serio Que de aquí llego Mira Uff Si, si, si Que llego Vale Resulta que el tío Se ha caído Madre mía Bueno chicos Ya hemos completado El reto Flipante De verdad Hemos matado No se si dos Tres Y los otros Se han caído Porque no teníamos huevos Ahí hemos tenido Muy mala suerte Bueno Dejen su like favorito Si les ha molado Y compartan el vídeo En sus redes sociales Como Facebook Twitter Ya saben Google más también está Para compartir el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta la próxima Adiós